Hola, ¿qué tal? Laura Televidentes, pues Barranquilla, Cali y Medellín también subiría el precio del pasaje. Según expertos en movilidad, los usuarios estarían siendo afectados ante esta alza y afirma que sería más económico comprar una moto que seguir utilizando este servicio. Veamos el siguiente informe. No solo la capital del país subirá el precio del pasaje del servicio de transporte articulado. A esto se suman ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín. Según expertos, estos sistemas tienen graves problemas estructurales que con incrementar el pasaje no resolverían estas falencias. Yo creo que aquí es importante que se mejore la calidad del servicio, que se resuelva el tema del hacinamiento en los buses, las frecuencias de las rutas, la seguridad en los buses, el tipo de buses que están utilizando, que sean amables con el medio ambiente, que no se varen, que no se incendien. Y con toda seguridad la gente diría, ok, yo voy a pagar un poco más por el servicio que me prestan. En Cali y Bogotá subirá 100 pesos, mientras que en Medellín incrementará 125 pesos en el valor del pasaje. El problema hoy es que el alza en la mayoría de los sistemas de buses de Colombia, lo único que están haciendo es golpeando el bolsillo de los usuarios y no resuelven los problemas financieros que esos sistemas también tienen. Aunque algunos dueños del servicio de transporte público afirman que el incremento es muy poco para el costo generado por el sistema, los usuarios no están conformes y opinan todo lo contrario. La verdad que el alto costo del transporte público lo que resulta afectando es a la gente más necesitada. Si tenemos en cuenta el valor del salario mínimo que nos subió un carajo y que sí nos afecta a nosotros, los trabajadores de siempre. Las mayores variaciones que se hicieron del pasaje del transporte fue entre el periodo comprendido del 2012 hasta el presente año. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Los usuarios también afirman que si antes era un poco difícil pagar los 2.200, que era el valor del pasaje de Transmilenio, ahora será un poco más difícil pagar 2.300 pesos y podrían aumentarse casos de colados en este servicio de transporte. Esta es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias.